WordDateClean Hola Ok, nos dijo hola, ehh... ¿Cómo te llamas? En realidad Hola Ok, hola, ehh... ¿Pues hola? Que no Mmm, yeeey Jajaja Ya, pues ya, ya, ya Ok, vamos a pasarlo Quack, quack Ok O sea, ¿Qué? WTF, ¿De qué me estás hablando, güey? ¿Por qué estás... triste? Mi, mi tonto tiene pierna ¡Qué posculo! Jajaja 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 No, chuvaca no, güey Es un perro, es un perro Jajaja 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 Ese es un dirlo inmates Jajaja Jajaja You know Lessble Jajaja No, me voy a hacer rezona No sé prácticamente Cómo se juega, pero Ok, creo que ya me desnuqué Ay, pobre morrito Estamos aquí Estamos allá Y pues veníamos allá y veníamos aquí Y ya pasa que el nivel va a tener un chorro Y me morí varias veces Seguir caminando Corre, corre Yo creo que a mí Hola ¿Qué? Eh, hola, locos, trece Espere, no me quedan así, cómpele Apúrate, pues ¿Cuánto me queda miedo? ¿Cómo te quedas miedo? ¿Cómo te quedas miedo? ¿Cómo fue este? Yo no puedo llegar Aquí viene, me veo manejando pues Ok, llegó Y quedó la estable Allá va Ah, random Carreros, carreros, carreras Quique Oh, qué pro, qué pro Hola Ah, no A ver, aquí nuestro compañero Te voy a ver ¿Quién ya se está cagando por una mierda de luz? Dos, tres, cuatro, ocho, quince, 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 nueve, sesenta y nueve, sesenta y nueve, sesenta y cinco Dijimos al veinte A ver Veinte Sigue en el dos Ya lo dieron de alta en el hospital Está en cama Ahorita está dado de alta Y estas noches son la representación de esos días en cama Mira ese tipo de alucinaciones Esa viene siendo una historia aparte de la cuarta De la, de la, de la cuatro De la cuarta fue Esa chingadera S, doce, diez, once, diez, nueve Ok A huevo, a ver Oh, sí, nena Mierda Hola, muy buenas a todos Aquí NebulaMX777 Oh, my God Estamos aquí jugando Minecraft Solo porque nos gusta Minecraft Y nos gusta Minecraft 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 Pero lo malo es que hay diferentes tipos de amigos Los niños ratas, los niños conejos, los niños camellos Y, 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 y ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste todas estas cosas? Se las robé a mi tía ¿Y para qué sirve la perla de Ender? Por América Por América Por todos Por todos Por todos Y por todos Por todo Por todo Para ser dedicado Hay un monstruo ¿Dónde? ¿Allá? No ¿Allá? No ¿Dónde? Atrás La tiene muy pequeña Ah claro que si, claro que si Estuvo Michael también, ayer subí uno No hombre, soy Carlos el ratón Oh eres el rata Ay mierda Hola Ok nos dijo hola Hola, hola, hola ¿Cómo te pagan? Sentiría raro que él me pidiera autor Y mucha vergüenza ¿Qué? 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 ¿Eres gay? Si Ah, pues no, es Quítate Pero cada pregunta no es patética Es un punto Ya hice tu esfuerzo Sí, estoy grabando ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Una nada? ¿Qué? 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 Pregunta número 4 Alberto Beltrán ¿Alberto? ¿A dónde? ¿Qué? 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 Quinta pregunta América Armenta Al parecer uno de nuestros actores no quiso participar por los derechos emocionales Continuamos con la pregunta ¿Quién fue el primero? ¿El huevo o el pollo? Ah, ok, esta pregunta me da un bien extraña ¿El huevo o el pollo? ¿Me llevo a la boca? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Está pasado? Quinta pregunta América Armenta ¿Cómo se pelea, papá? Yoana, vete para el traya ¿Qué es el consejo? Quinta pregunta América Armenta Uno de nuestros actores no quiso participar por los derechos emocionales No, eso no me gusta No, 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 no ¿Quién es el consejo? Quinta pregunta América Armenta Yo me equilocé ¿Quién es el consejo? ¡Quinta pregunta! ¡Ay no, señor! ¿En qué? No, espera, espera, espera ¿Cuántas preguntas? ¿Y luego en Péter se tiende locado? Ah, ok La pregunta Jesús Ramos Sí, pero paz Pregunta número 6 Jesús Ramos Ok, continuamos Pregunta número 6 Jesús Ramos Si fueras una mujer Si te prostituyeras Mierda 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 Si te prostituyes Vale Mierda Pregunta número 18 Alejandra Soslova ¿Le extrañas? ¿Qué espantan? ¿Estás cerrado? ¡Cállate pendejo! ¡Estás cerrado David! Ok ¡Aaaaaaaaaa! ¡Oh! ¡Igüey! ¡Taba el esqueleto ahí! ¿En serio? ¡Oh! ¡Chop ahora! ¡No! ¡Tengo mi locura! ¡Sangeles! ¡Sangeles! Bye! Suprise cuando fue acá ¡Ey! ¿Tu amigo me está molestando? ¿Quién? ¡Ey! ¡Proferna! ¡Me molesta! ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Me está diciendo un niño rato que me gusta mucho ovejete y me gustan los negros ¿Que le gustan los negros? ¡Sí! ¡Me dijo eso! ¡No, no! ¡Voy a romper mi teclado! ¡Te va a pegar el street! ¡Ah, carajo! ¡Y yo le gano! ¡Ah! Es un negro. Mira, pon tu cámara, homie. Todos pongamos en nuestra cámara. ¡No, yo no puedo porque me gusta mucho ovejete y no quiero arruinar la cámara! ¡Ah! ¡Pues que hay que interés painting! ¡Yo le voy al Rachel for One! ¡Jajaja! 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 Mira aquí, mira. Aquí, aquí, ve, ve negro. ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Eh? Ve, ve esto. Mira, ¿eh? Ya, lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres. ¡Ese sniper es un puto spy! ¿Lo ves? No. No, no lo vi. No, no lo estás viendo. ¡Yo lo estoy viendo! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Esta? ¿No lo estás viendo? Sí lo mire, pero, o sea, el puntito. ¡Jajaja! ¡No! O sea, es una imagen que puse. ¿No lo viste? No, no me parece, wey. Entonces la pongo acá, en este lado. No, tampoco no aparece la imagen, wey. No me voltees a ver. ¡Jajaja! No, 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 no. ¡Te venganza! Y ya te vengan. ¡Jajaja! ¡Ni si te mire! ¡Aaah! ¡Eh, wey! Me disparan, wey, también y salgo. ¡A la mierda, quita! ¡Ah! ¡Fuerte! No te muevas ni mires a ningún lado. Hola, no, 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 no. No, soy yo, soy yo. ¿Qué Llorón eres, eh? Adoro cuando haces eso No te metes, que no te mate, Llorón Venganza Venganza, venganza Qué lastima, qué lastima Ah, huevo Ah, que voy a matar Ah, huevo, no te mate Me arrancó un árabe, wey, un RB No quiero meter Maldito tú, wey, te disparé, wey, te di Oh, me mató, me mató todo, amigo No, 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 no Ah, huevo Ah, es el tato No, 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 ah Oh, maldito, mata, maldito Me metí mi machete Ah, ¿qué tal es? Ah, huevo Maldito, los dos He sido a mis tiempos He sido Ah, ya te vi, ya te vi Para, Omar ¿Dónde está Omar? Vente, Omar Mira, mira esto, eh Mira, acércense aquí Mira, Omar, acércate, acércate Miren, miren esto, eh Ay, ay, ay Maldito barro, maldito barro Toda la lasticada No, 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 ahora No, 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 no Me jodas negro, me jodas negro No, 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 no Ah, huevo Ah, huevo Te cago de matar A la mierda, güey Ahora sí veo la imagen Ahora sí, porque la veo Miancat ¿Ahora sí la ves? Sí, es un Miancat Y se mueve Ah, dale, dale Qué bueno No, no, corre, corre, corre ¡Va, es un reo, pobre! ¡Alejate! Cometi, quite Todos los africanos, o sea, yo también Te vamos a ir a atacar Venga, venga Mi mamá, o sea, movió de la sequía Porque no había agua Pero piso siempre en las noches Y tengo que ver la vejita ¡Va, mira! ¿Quién va primero, entonces? Tú Va, mor Es que, ¿cómo se dice? ¡Aaah! Otra vela, otra vela ¿Qué dicen los? ¿Qué dicen los? Escucha el ruido Escucha el ruido ¡Aaah! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! No, 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 quítete, voy de aquí, vete, 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 no No, 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 no